El pasajero puede pagarlo de la manera que le sea más cómoda. De repente si tiene dólares y lo trae, nosotros lo tomamos en dólares, pero por una cuestión de comodidad, porque hay mucha gente que no trabaja con el dólar, no tiene esa familiaridad con la moneda estadounidense, siempre se les ofrece pagar en pesos al cambio de que tasa el operador. A nosotros los operadores todos los días, no es algo de ahora, es desde siempre, nos pasan una cotización del dólar del día y nosotros le tomamos al pasajero cierta cantidad de pesos y lo transformamos en dólares y depositamos esa plata a la cuenta del operador. Nosotros también, como tour operadores de nuestro paquete de verano, también cobramos a los pasajeros en pesos argentinos y nosotros nos encargamos de hacer las transacciones correspondientes con las transferencias que correspondan al exterior. ¿Cómo se manejan ustedes ahora con esta fluctuación del dólar y que por ahí van estas imprecisiones, incertidumbre? Digo, porque viene un pasajero, vos le decís, bueno, el paquete a Cancún sale tanto, resulta que la semana que viene el dólar está, o mañana, el doble. Digo, ¿cómo actúan ustedes ante esa situación? Hay que manejarse con mucha cautela y sobre todo ser muy claro con el pasajero. Los paquetes siempre son en dólares, o sea, eso hay que aclarárselo al pasajero, recontra aclarárselo y que sea consciente. Y también, de cierta manera, hay que tratar de que no estén todo el tiempo con la calculadora pensando en cuántos pesos sale tu viaje. Porque dicen, ay, el viaje subió un montón. No, el viaje sigue siendo el mismo que cotizamos hace cuatro meses, sigue el mismo precio, solamente que el peso tuvo una devaluación. Entonces, hacer entender eso y tratar de que el pasajero pague lo más que pueda con su tarjeta de crédito, con efectivo, y que trate de cerrarlo lo antes posible. Entonces, de esta manera, si llega a subir el dólar más adelante, el pasajero se queda tranquilo de que ya lo pagó al dólar que estaba pactado hoy. Queda congelado en dólares. Y estar también siempre atento al pasajero, al menos en nuestro caso, nosotros acá como agentes de viajes, estar atento a un pasajero de, si subió el dólar, llamarlo, decirle, mirá, tuvo un cambio el dólar, vos tenés algo como para entregarme ahora, tenés una tarjeta que tenga un margen disponible, veníte, lo hacemos ya, te sacás de encima de eso, te quedás tranquilo, digamos, pasarle esa tranquilidad. Y también esta cuestión de no crear una psicosis con el tema del dólar. Cuando se disparó en su momento, lo que se hizo, lo dijimos la mayoría de nosotros, fue, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tranquilizarnos, vamos a esperar que esto pase y retomamos la consulta. Y los pasajeros lo hicieron. O sea, que la persona que estaba consultando por un paquete hace un mes y con el disparo que tuvo grande el dólar, te dijo, no, no lo quiero, nos volvió a llamar y lo cerró. Esta semana hubieron cierres de paquetes y hubieron cierres de paquetes muy buenos, entonces estamos muy contentos por eso también porque le transmitimos esta tranquilidad al pasajero. Sí, seguimos trabajando de la misma forma que veníamos trabajando desde antes, tanto pagos en pesos, sea en efectivo, sea con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, sin ningún problema. Para aquellos paquetes que están en dólares, los tomamos al cambio del día, pero lo pueden pagar en pesos tranquilamente. Y si no, la opción también, obviamente, de pagar en dólares, ¿no es cierto? Sin ningún problema. Claro, la opción final al cliente, digamos, un paquete, ponele a Cancún, es X dólares y lo puede pagar en pesos, o a ustedes le dicen, te salen tantos pesos y pagás esto sin interés. ¿Cómo lo ve? Nosotros, mirá, dependiendo del destino, por ejemplo, para lo que es la temporada de verano ahora con los paquetes al sur de Brasil, que tenemos salidas en micro, en bus, en esos paquetes los trabajamos directamente en pesos. Eso sí, sabemos que por ahí es complicado acá en la zona trabajar con paquetes en dólares y para la gente es lo más práctico fijar un paquete en pesos, ¿sí? Para esos tipos de paquetes que es por ahí un producto muy masivo, ¿sí? Entonces es mejor trabajarlos en pesos directamente. Para los otros paquetes que tenemos, por ejemplo, al norte de Brasil o lo que es Caribe, esos paquetes sí están en dólares, pero se pueden pagar tranquilamente en pesos al cambio del día. Bueno, lógico que se ha provocado una pequeña retracción, ¿no es cierto? Porque las personas, una cosa es cuando tenían una previsión de un dólar de 28 pesos y de golpe ha subido a 40. Así es que, digamos, nosotros tuvimos un muy buen movimiento y estamos con tres grupos afuera, pero que porque venían saliendo, salieron antes. Ahora, las personas que están planteando su contratación más adelante o por las vacaciones, sí está un poco más retraída y si no, mirando en la programación de Argentina, donde ahí sí podemos fijar una tarifa y se establece y no hay una movilidad porque lógicamente que toda la cotización está hecha en pesos, tanto los aéreos. Entonces, digamos, por suerte hay una mayor demanda de nuestro país. Y lo que sí no deja de... porque los brasileños son rápidos y entonces, bueno, han hecho paquetes que son sumamente accesibles. Y bueno, y tenemos varios paquetes de dos por uno, etcétera, sobre todo para el febrero. Bueno, no enero, lógicamente, porque es la temporada más alta, con tarifas sumamente convenientes. Y bueno, y cuanto vos con más antelación haces las reservas, lógicamente también se consiguen mejores tarifas aéreas. Y bueno, y también tenemos la financiación del Banco Macro en 12 cuotas, que bueno, que vamos a ver qué es lo que pasa después del 30 de septiembre, porque es un acuerdo de la hora de emisiones, ¿no es cierto?, que tiene vencimiento el 30 de septiembre, y que eso nos ayudó muchísimo porque mucha gente, o la mayoría, tiene las tarjetas del Banco Macro. Así que eso para nosotros fue una gran ayuda para nosotros y para todos los clientes, ¿no? Y en proporción, ¿los clientes han cambiado el destino? ¿Cuál fue el comportamiento a raíz de esta suba del dólar? Bueno, pensar más en Argentina que antes. Y por ahí es que se iba al Caribe, seguramente a Brasil. Se va a Brasil y ese tipo de cuestiones. Así que vamos a ver, porque digamos, todos nos tenemos que reacomodar. Y estamos así en el momento del impacto, porque esto que tiene 15, 20 días, así que es una cuestión de que todos tenemos que encontrar nuestro reacomodo y ver cómo va girando la cuestión ahora.